El soldado va en primer lugar y vamos a ver con Victoria Mazur, la primera de las ucranianas. Evidentemente Victoria quiere meterse. Ayer acabó situada en la undécima posición y empieza con la quinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Bueno, no pasa nada porque vamos a tener una sorpresa para todos los espectadores en España. Ana, precisamente una de las mejores gimnastas que ha habido, que yo sé que la quieren muchísimo en España, que hace la zancada en Tugnán, las tres zancadas en Tugnán como nadie en el mundo y nuestro tralmo que Ana Besónova. Señores, la tenemos aquí sentada en la posición de comentarista. ¿Cuántos momentos buenos nos ha dado Ana Besónova a los amantes de la gimnasia rítmica? Aquí la tienen, señores. Señores, la campeona del mundo, Ana Besónova, en la posición de comentarista de televisión española. ¿Cómo se siente en España, Ana? Hola, España. Me siente en España como en casa. Para mí es un placer estar aquí. Siempre, como siempre, me gusta los fans de España. Y la competición española es realmente, realmente perfecta. Ella dice que se siente como en casa, con los fans, con las competiciones. ¿Te sientes que eres como un gimnastista española, no como un gimnastista ucraniano? Cuando estás en Madrid, todos los mejores gimnastas del mundo, se sienten como en otra parte del mundo. Sí, siempre es como en casa, siempre me mantienen porque este grito, este voz, es muy... Para mí, son buenas memorias. ¿Vas a ir a Río para las Olimpíadas? No estoy segura, pero estoy con la equipo. Espero los mejores resultados para las niñas ucranianas. Pues, señores, ¿cuántos momentos buenos nos ha hecho vivir Ana Besónova, que finalmente consiguió el título de campeona del mundo en patras? ¿Te acuerdas? Sí, y recordar que ahora está en esta competición con un equipo junior y ha hecho un tercer puesto. Con su trabajo y con el de todo el equipo ucraniano, es una gran gimnasta y va a ser y es una gran entrenadora. Muchas gracias Ana, disfruté tu competición en España y estás muy bienvenido. Gracias España, te amo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.